Ibsen Producer Desesperado, desesperado estoy yo, desesperado Desesperado estoy yo, desesperado Desesperado estoy yo, desesperado Pa' que te pegue, desesperado Ya te voy a soltar, desesperado Voy a ser a Kitiana, desesperado Desesperado, desesperado Estoy yo, desesperado Desesperado, desesperado Desesperado, un saludo a mi novia Just lady, bye bye Desesperado, desesperado Esta música se llama desesperado De la uno Desesperado Desesperado, desesperado Desesperado, desesperado Un saludo a mi novia Just lady, bye bye Desesperado, desesperado Desesperado, la música se llama desesperado De la uno Desesperado, también 21 Desesperado, desesperado Desesperado DJ Donald